La próxima entrega de, o té, llegará con novedades para Internet y redes sociales. Las, YouTubes, que impulsaron el programa en la red intervienen en el Carvallo Interplay. Operación Triunfo 1 se estrenó en un mundo en el que no había redes sociales y YouTube acababa de nacer. Operación Triunfo 2017 hizo del mundo digital la clave para su éxito y creó escuela en televisión. De su estrategia pionera hablarán hoy en el Festival Carvallo Interplay, a las 11 de la mañana y 30, las YouTubes Carolina Iglesias, gallega y titular del canal Percebes y Grelos, y Belena Geinar, manager digital de OT. Con más de 10 millones de tuits, OT fue el programa más comentado en España en el 2017, según un estudio de Cantar Media. No era muy complicado hacerlo bien, porque no se había hecho antes. El problema es que lo hemos hecho tan bien que ahora tenemos que superarnos, explica Belena Geinar, que ya trabaja con el resto del equipo en, inventar nuevos formatos y nuevas acciones que puedan sorprender y llegar a mucha más gente. La estrategia digital de OT, cuyo ejemplo siguen ahora espacios como Fama, empezó como un experimento antes de que arrancara el concurso con la emisión de la primera edición en falso directo, como si no se supiera que Rosa iba a ganar. A partir de ahí, todos los esfuerzos estuvieron centrados en YouTube y en el canal 24 horas, algo inédito en la televisión en España, donde las cadenas siempre custodian sus contenidos en sus webs y plataformas propias. Hoy en día la gente no va a buscar un vídeo a una web. Nosotros subíamos todo a YouTube. Había un horario de clases y en cuanto acababa una clase ya estaba subida al canal. Era muy inmediato y la gente nos lo agradecía mucho, afirma Geinar. El trabajo se multiplicaba los días de las galas en directo para las cuatro personas que componían el equipo digital. Belena Geinar entró un día en la academia para enseñar a los concursantes a subir fotos a sus redes sociales, un contenido que cree que sería interesante potenciar en próximas ediciones. Ellos tenían redes sociales, pero no veían nada por la política de Operación Triunfo de que no sepan nada del exterior. Creo que al final eso deberá cambiar para que tengan un aprendizaje real sobre lo que pasa fuera señala. Hoy en día, si no sabes manejar tus redes sociales estás perdido, de hecho, muchos concursantes me piden consejo. Sería interesante incluso contar con un psicólogo experto en redes sociales, porque los haters te pueden hacer mucho daño. A la ganadora Amaya, sin embargo, no le perjudicó su actitud de desinterés por el móvil y las redes. A Amaya es como una señora mayor. Realmente le da importancia, pero tiene tantas cosas en la cabeza que sube algo cuando tú se lo dices, pero por ella misma no se acuerda. Eso le beneficia, porque no le preocupan las críticas. Ya sabe que tiene mucha gente que la quiere, no hace falta que lo lea en Twitter. Aitana, por el contrario, está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram. Para Belena Geinar, admiradora de OT desde los 9 años, trabajar en el concurso de TVE fue un sueño hecho realidad. En sus vídeos de YouTube hablaba de OT como fan del concurso, pero sus seguidores, hoy más de 57.000, hicieron campaña por ella hasta que la productora GestMusic la fichó. El día que Tinet, Rubira, me dijo que quería que formara parte del equipo me puse a llorar como si hubiera ganado yo, recuerda. Gracias por ver el video.